El reto para cualquier anunciante es siempre entregar mensajes certeros en la plataforma más adecuada. Una buena idea se puede ejecutar en diversas plataformas. Me gusta pensar que he trabajado en agencias de publicidad de calidad y nosotros siempre hablamos del deber ético de no contaminar el ambiente con publicidad molesta. Es decir, poner los anuncios adecuados en los lugares correctos donde las personas puedan resultar interesadas. Pienso que siempre se trata de empoderar al consumidor. La gente quiere poder de decisión, quieren crear su propio mundo y creo que ahí es donde tenemos que ir. Es acerca de la individualización. Si tuviera que darle una palabra, hay muchísimas cosas allá afuera, pero tú eres tú y otra persona es distinta a ti y tú quieres ser capaz de crear tu propio mundo. La individualización es parte de nuestro mundo desde siempre. La gente siempre ha tenido deseos de ser uno mismo, de ser único. Solo porque estoy creando mi propio mundo de entretenimiento, por ejemplo, de lo que a mí me gusta y que otra persona está haciendo su mundo de lo que le gusta. Es igual parte de la globalización. Nosotros tallamos nuestros pequeños espacios para sentirnos cómodos. Las personas deberían saber cuándo les están dando entretenimiento o información. Y creo que cuando tratas de difuminar esa línea, es como aprovecharse de las personas. Y los estás guiando a creer algo, no porque es información veraz, sino porque es entretenida. Creo que la respuesta es dibujar bien la línea entre las dos cosas.